Llegamos así a la final de esta... ¿Qué pasó? No, porque usted estaba bailando muy feliz. Que los televidentes se queden con las ganas de ver el movimiento de hombros de Alejandra Viral rematando el noticiero. Nos vemos a las 12.30 con una nueva edición informativa, pero si quiere seguir los hechos del día puede conectarse a partir de este momento con Noticias Calcó Laura en nuestras plataformas digitales. O también puede seguir en Noticias Calcó Laura en nuestras plataformas digitales. Bien, buen comienzo de semana. Noticias Calcó Laura